Un aplauso para ellos, por favor. Cuidado, mi estimado Luis Roberto. ¿Cómo está? Exacto, te queda perfecto. Un pollo de ganado. Es que aparte estás tan chaparrito que no te ves. Y por otro lado, oigan, un aplauso para esa gran celebridad. Por un lado, ¿no? La parte deportiva, muchísimas gracias. Y por otro lado, Frankie Monstruo, es un placer verte. Aquí la parte, el gurú de los motores, ¿no? Y de los autos. Y bueno, para nosotros, obviamente, como Hasbro, es un placer estar reunidos con cada uno de ustedes. En este Walmart Lomas o Walmart Toreo, como más lo conocen. En esta gran parte de esta presentación de tanto la línea NERF Sports, que esta parte del esparcimiento con pequeños, con familia, ya vienen vacaciones. Así que estamos fomentando esta parte de deporte, convivencia familiar, y el hacer muchísimo ejercicio con esta gran celebridad que es de Roberto Alves Zague. Mejor conocido como Zaguinho. ¿Cómo te gusta que te digan siempre? Nunca te preguntaron, ¿verdad? Como sea. Zague. Grandes, grandes felicidades nos diste con el Club América, América del Corazón. Espero todavía le siga siendo americanista. Y obviamente con la selección nacional. Un aplauso para él, por favor. Gracias por estar con nosotros en esta gran línea de NERF Sports. Es un placer estar contigo. Nos vas a decir, Pastor, ¿qué tan bueno eres para el deporte, no? Ya está. Y por otro lado, youtuber, bloguero, Instagram. Serán, bueno, obviamente 40 principales, gurú de los motores, de Sávez de Lala Zeta. Nos pueden decir ahorita lo que sea que le falta. Si a alguien se les compuso un auto en estos momentos, Frankie Monstruo, va para allá. Un aplauso para Frankie Monstruo. Con este gran lanzamiento de NERF Nitro, que son lanzadores de autos. Obviamente, mi mero mole, ¿eh? NERF Nitro, vamos a echar carreritas ahorita, drifting, rampas, todo. Órale, pues a ver si es cierto, ¿eh? Pues sobre Sávez, no trae nada de Sávez. Oigan, ¿qué les parece si, obviamente antes de iniciar, bueno, pues estas dos grandes líneas, tanto de NERF Nitro como de NERF Sports, como les mencionaba para nosotros, como Hasbro, es un gusto estar con ustedes y obviamente presentarles estas líneas enfocadas al esparcimiento familiar, al deporte, ya se pusieron nerviosos los pequeños autos, por tu culpa, Frankie Monstruo, les dio miedo. ¿Quieren venir con papá? Eso, ya están, ¿eh? Ya están. Oigan, ¿qué les parece si antes de iniciar esta gran presentación, nos lamentamos una pruebita, a ver si es cierto que los dos, ¿cómo ves? Primero Frankie Monstruo, te vas a retar a Sague, ¿no? En esta parte de autos. Pero Agua, no te portes muy mal, porque Sague te va a retar en esta parte del deporte y ahí es donde vamos a empezar a flaquear mi estimado Frankie Monstruo. Está compensado, ¿no? Está compensado. Ahí está cada uno de los suyos. Sí, la verdad, bien, hay que reconocer, la verdad, la capacidad de mi querido Frank, pero tenemos también nuestro lado aquí que dominamos bien, así que van a estar padres los retos, los desafíos, van a estar muy interesantes. Ahí está, pues dos grandes celebridades, y obviamente a la tita nos van a regalar autógrafos, a toda la familia, ¿no? Que la verdad es un placer tenerlos reunidos en este Walmart Toreo con Hasbro. Y bueno, arranquemos por favor, agarren su lanzador de autos, prepárenlo. ¿Qué les parece primero si iniciamos a ver quién le atina a cada uno? Ahí están los puntos, ¿les parece bien? Preparen el lanzador, si alguien de mis amigos me ayuda por favor, de NERF, por favor, a preparar los autos con ellos dos. Sí, le jalamos, lo preparamos. Vamos a ver si nos dan una clasecita, ahí lo vamos a colocar al frente. Ándale, aguas, 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 ándale, creías que no salía con esta adrenalina y este poder que tiene NERF Nitro. Nada, Frankie, por favor, no empecemos a hacer trampa. ¿Le atinó o no le atinó, Frankie? ¿Sí le atinó o no? ¿Cómo ven ustedes? Frankie, por favor, dale chance. Aguántenme, pero es que es cuando yo les... Ya fue la prueba, ya probaron, ¿no? Ya están listos. En cuanto escuchen el silbatazo, ya están ustedes seguramente muy familiarizados con este sonido. Lanzamos el primer disparo, ¿les parece bien? Y decimos... No, 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 espera. Ah, espera, espera. Tranquilo. Tranquilo. Es que Frankie aparte le va a inyectar. Frankie, por favor, no vayas a romper el lanzador. Frankie, es despacito. La pared. La pared y toda la cosa. Ahí está. Aguanten a que escuchen el silbatazo, por favor. Por favor. Cerca. Cerca. ¿Fue? ¿Entró o no? ¿Sí? ¿No entró? ¿Sí entró? Necesito, por favor, allá mis interventores que me digan si entró o no entró. Por favor. Ahí va. Otro disparo más. El primero que llegue aquí a 300, ¿vale? ¿Les parece bien? O sea, tres disparos más. Ahí está. Venga, uno más. Nada. No, bueno, creo que ninguno. Es más, el primero que le atine nada más. Con que le atinen, por favor. 300 puntos es demasiado, ¿no? Vamos a ver un poquito menos, un poquito menos con estos increíbles lanzadores de NIRF. Nitro. Ahí va. ¡Ay! ¡Frankie, cerca! Saga. Voy a tener que decir algo que realmente me estoy dando cuenta. Saga le está dando con más potencia, ¿eh? Mi estimado Frankie. Ah, es que tú estás llegando a... Ahora resulta que Frankie, que le encanta todo esto de los motores y el ruido y todo, va con más técnica. ¡Frankie, no le atinas a nada! Por favor, mi estimado Frankie. Ahí va. Un último disparo. ¿Les parece bien? Va, juntos. Un último disparo. Pongan atención. Ahí va. Un último disparo. Se están preparando los dos. Están listas los dos lanzadores de auto. Aparte, les voy a decir, estos pequeños carros son de un material increíble, así como de foam. Están, de verdad, increíbles estos autos. Ahí va. Aparte, los diseños, bueno, ¿qué les puedo decir? Una, dos. ¡Nada! Un aplauso para los dos que lo intentaron. Se la damos a Frankie Monstruo. ¿Sí, Frankie? También Sague, sí, sí, sí. Empate los dos. Un aplauso para los dos que lo hicieron muy bien. Tengo miedo, pero lo hicieron bien. Ahora, Frankie, ¿también te gusta el fútbol americano? Yo he escuchado. Mi estimado Sague, tienes que ser como gran deportista, amante de todos los deportes, ¿no? Órale, vamos a intentar aquí en la canasta. ¿Les parece bien? ¡Va! ¿Cuántos tiros? Tres tiros cada uno. ¿Quién inicia? Mi estimado Frankie, por favor. Tú que eres el bueno para los... Frankie, por favor, no tan duro. Vayas a hacer un agujero ahí de la fuerza. Mi estimado, acá va... Ah, mira, te damos esta mejor. ¿Ok? Ahí está. Con esta. Listo, ahí estamos. Ok, ahí va. Tres disparos, Frankie. Y después vas... Ah, acá está otra para mi estimado Sague. Ahí estamos. Primero Frankie inicia. Disparo y disparo, ¿les parece? Oye, aparte me encanta porque... ¿Cuánto mide Sague? ¿Como que dos qué? Tú, Frankie, estamos como a la estatura, ¿no? ¿80 y algo? Ahorita tengo plataformas, pero no se nota. Muy bien. Muy bien, ahí estamos, lanzando. Frankie. ¡Ah! Frankie, mi estimado, fue el aire. Vas. Mi estimado Sague, venga. Tres tiros cada uno. ¿Qué va a ganar? No sabemos. ¡Híjole! Vamos Frankie, mi estimado. Ahí va Frankie. Cerca. Ahí va otra vez, mi estimado Sague. Oigan, ahí va. ¡Ah! ¡Vale! Punto para Sague. Mi estimado, mi estimado Frankie. Miriendo aire y toda la cosa. ¡No! Frankie, me estás fallando Frankie. Es demasiada potencia la que tiene. Un último disparo. Ahí va, mira. ¡Ay! Cerca la bala. Un último, el último disparo. Vamos Frankie, mi estimado. ¡Sí! En el último lanzamiento. Vamos. Ahí está. ¡Ándale! Van 2-0, eh. Frankie. El último. ¡Ay! Cerca. Oigan, ¿quién quiere un autólogo de estas dos grandes celebridades? ¿Les parece bien? Ahí está. No, es que ¿saben una cosa? Normalmente con, obviamente, estos increíbles pelotas de Nerf. Uno que está jueguen, 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 jueguen. Está increíble, ¿no? ¿Les pareció? ¿Les gustó? ¿Qué tal te está pareciendo? Ya, quiero seguirme. Ya. Mejor aquí nos quedamos un rato más. Ya, paso ya arriba porque Sague me llamó por una. ¿Dos? 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 No, no, no metiste nada, Frankie. ¿Sue meto una? Perdóname, Frankie. No, al contrario. Aparte, soy tu gran fanático. De repente te quiero hacer dos, tres preguntas en autos. Y bueno, un aplauso para ellos dos, por favor. Ahora, mi papá, me parece. Vamos a hacer una cosa. Mi estimado Frankie, un pequeñín para que haga un lanzamiento contigo. Y mi estimado Roberto Sague, vamos a hacer un pequeñín para que haga otro lanzamiento con el balón. ¿Vale? Venga, a ver. ¡Uy! Cerca. Ya está, ya pasó un pequeñín. Vas, mi estimado Frankie. Pasa un pequeñín para que hagas un lanzamiento de autos. Ahí está. Venga, venga. Una, dos. ¡Ay! Muchos de arriba y nada hacia el frente. Ahí está. Preparando los disparos. Muy bien los lanzamientos. Está preparando el lanzamiento. ¡Venga! Otro pequeñín. Vamos. Ahí están con otros pequeñines. Y bueno, ya lo saben que estas grandes líneas de Hasbro tiene para ti con Nerf Nitro. En esta parte de la adrenalina con Frankie Monstro. Que nos está mostrando qué tal es esta parte de la adrenalina. Y obviamente la parte de deportes con Nerf Sports, con mi estimado Sague. Que no, tampoco necesita, obviamente, gran mención. Que todos sabemos quién es este gran futbolista. Ahí está. Muy bien. Una más. Eso. Muy bien, ¿eh? ¿Nunca has pensado ahora hacer acá de básquetbol? Te quedaría, ¿eh? Oye, ¿nunca jugaste básquetbol? No. Y mi mamá hace. Por el tamaño. ¿Quién pensaría, no? Sí. No, pero... Pero qué bueno que no lo hiciste. Nos trajiste muchísimas sorpresas. Te agradecemos por ello. Por el bien. Exactamente. Allá va con otro pequeñín. ¿Sí lo está haciendo bien? Lleva dos. Lleva dos atinados con este lanzamiento de Nerf Nitro. Tranqui. Necesitamos que nos enseñen los niños, ¿sabes? Por eso estos productos son increíbles para ellos. Y bueno, ahí están. ¡Ay! Muchas gracias. Le agarró luego, luego. Ya lo sabe cargar, disparar, ya latinó. ¿Está fácil? Sí. Es lo mejor de todo que los niños. ¿Y qué tal está divertido? Que le digas ya a tu mamá, mamá. En vacaciones necesito uno de estos para jugar con mi hermanito, mi hermanita. ¿Tienes hermanos? Ah, pues ahí está. ¿Y qué mejor con autos a toda velocidad? Porque aparte traen obstáculos, ¿eh? O sea, puedes ponerlo así, mira. Dale, a ver si es cierto. A ver si es cierto que latina así que tan fácil. Muy bien. Ahí va. ¡Ay! Hoy no se le atinaste uno más. Venga. Venga. Venga, bro. Vamos a ver. Vamos a ver. Eso. Oigan, ¿qué creen que les tenemos una gran sorpresa? Si me puede ayudar mi estimado Zagio y Frankie Vamos a darles un regalo a los pequeños Autografiados por cada uno de ustedes ¿Les parece bien? Pero con una pregunta No tan difícil Frankie, por favor Y mi estimado Zagio tampoco No le vayas a preguntar Oigan, ¿qué es el radiador del inorno? Por favor Porque no le van a saber Pero va a ser autografiada por cada uno de ustedes A ver, te paso uno Mi estimado Frankie, por favor Un Elf Nitro para Digamos que puede ser niño o papá A lo mejor hay alguien que es fanático también Y mi estimado Zagio Si nos puedes ahorita autografiar este por favor A ver si marca bien con ese Si no te doy un color negro Y bueno Como tú me digas Si no acá está el color negro mejor A ver, te entrego este Creo que va a ser mucho más fácil con ese Mi estimado, ya tienes Por favor no vayas a darte una difícil Frankie Es dificilísima pero los míos se la saben Ok, a ver, ¿cuál es? La pregunta pongan atención Para quien tú quieras El primer Como escuelita El primer niño que levante la mano Vamos con él Si tiene la respuesta correcta Se lo lleva ¿Te parece bien? ¿Qué color es Bumblebee De los Transformers? ¿Qué color es Bumblebee? Pero es un amarillo Específico ¿Amarillo con qué otro color? El ¿Él lo logró? ¿Cómo ves Frankie? ¿Se lo damos? Por favor Frankie Hace entrega tú De Nerf Nitro El pequeño ¿Qué supo de qué con el Bumblebee? Muy bien Muy bien Frankie No nos complicaste la vida Muchísimas gracias Mi estimado ¿Sabe algo de fútbol? Por favor No sabes complicar a los niños Pregúntale a él Y no saben ¿Qué es Bumblebee? Se quedó así ¿Quién es Bumblebee? No, seguramente Ok Mi estimado Pobre Spon ¿O qué? También es amarillo Ahí también es amarillo Sí, sí, sí Muy bien Vamos a ver Pregunta técnica de fútbol A ver De fútbol Lo que tú quieras preguntar Está bien Está bien ¿Quién es el máximo anotador De la selección mexicana Recientemente logró con sus goles? Chicharito ¿Quién? Chicharito ¿Pero quién de ellos les quería dar? Yo decía ¿Quién de ellos les contestó? Órale Entonces ¿Qué número usa el Chicharito? La playera La torce La contestó mi estimado Primero Pásate para acá Por favor Ahí está A cargo De nada más Y nada menos Que Luis Roberto Alvesague Muy bien Muy bien Lo importante es que hagan deporte ¿Verdad? O sea La integración familiar Que el deporte puede generar Yo Me remonto a mi infancia La verdad Si no fuese por mi padre Mi madre Yo no estaría Hoy acá Con ustedes platicando Y creo que es lo importante Lo que Nerv Sport Trata de hacer Con esos productos Los balones De fútbol Fútbol americano Suaves Sobre todo No van a romper Los Marrones De las abuelas ¿No? De las mamás De la casa Las lámparas Así que Podrán jugar Dentro de sus casas Pero también afuera Así que Yo creo que Es algo padre Porque Afinal de cuentas En este mundo Que vivimos Tan evolucionado Tan acelerado Los valores familiares Son importantes Y creo que el deporte De alguna forma Siempre te va a estimular A estar integrados Juntos Unidos Y divertirse también ¿No? Sabes que Saguay Ahorita más que nunca Estamos pegados Al celular Al videojuego A la televisión Es hora de salir Al parque Con el balón A correr Y más ahorita Que ya son las vacaciones ¿No? Ahorita la playa Mira un tochito Una cascarita Jugar con el mer Con el nitro ¿Qué más? Así es Las coladeritas Que jugábamos ¿No? De chiquito Con las pelotas La verdad Así que Aprovechen vacaciones Familias Unidas Este Incentivándole Y sobre todo También para que el niño Haga mucho deporte No nos olvidemos Papás Mamás Abuelitos Infelizmente México Es Tenemos ahí Un arrocito negro Es el país Con el Porcentaje más alto De obesidad A nivel mundial Entonces Creo que el deporte Debe ser fundamental Debe ser una cultura En nuestras vidas La verdad Aquí tienen un ejemplo Nosotros Siempre tratando De hacer deporte Tratamos de transmitir Esos Esos principios Ese gusto No es fácil Pero puedes encontrar Muchas formas De divertirte Principalmente Con Con Erf Esports Siempre habrá Una forma De incentivar A los niños A practicar El deporte Los papás Mamás Así que Ahí los encargamos Muchos Porque ya queremos Borrar esa Esa cifra De México De ser el país Número un En obesidad infantil Así que A comer sano Comer bien Por supuesto Y hacer mucho deporte Y estudiar Y hacer mucho ejercicio Para que Podemos crecer bien Y seamos realmente El futuro En este país Como todos queremos ¿Verdad? Ya lo escucharon A cargo de un máster En deporte Y también un máster En autos Ya lo saben En pro del deporte Y vamos a subir Fotografía para Instagram Por favor Regálenme una foto Ahí estamos Obviamente Los voy a tener Que etiquetar A estos dos grandes Oigan Pero faltó La prueba No Vamos a la prueba De fútbol Te van a retar A ver si siento Que ahorita eres A ver si siento Que muy bien El futbolito ¿Ok? Yo como soy bastante Tronco Para el fútbol Soccer Necesito que Uno de mis compañeros Va a ser un niño Sea muy bueno Sea muy bueno Sí claro Ya estoy Estoy pidiendo ayuda Públicamente Porque saben Me tengo un baile horrible Pero bueno El esfuerzo No creen que tampoco No es una cancha gigante O sea Vamos acá atrás Por favor Véngase conmigo Que no veníamos preparados Pero sí La verdad es que sí Queremos que aventarnos Un uno a uno A ver qué tal Y ahorita hicimos La prueba de autos ¿No? Ahora vamos a ver Acá la prueba De fútbol Aparte con reja y todo Para que Mi estimado Frankie Si le pegas muy duro No pase absolutamente nada Y allá viene No, no Por favor No, dice Frankie Por favor Te pedimos De corazón No lo hagas ¿Cómo ven? Si pasamos un pequeñín ¿No? Tú elige a tu pequeñito Y mi estimado El grato que sabe que Pase a un pequeñito ¿No? Y pásenme una Una pelota de nerf Por favor Exactamente Ahí está Y vamos a ver Qué tan buenos son En el chup Oigan Pero hasta Mi estimado Zay Pide uno más grandote Porque está más grande Ay Pero le pega De lo duro Muy bien Ahí está Venga Más o menos Mi velado el tiro ¿No? Por favor Amigo ¿Cómo te llamas? Luis Luis ¿Tú cómo te llamas? Augusta Fausto Luis Tú cubres la saga Y yo cubro a Fausto ¿Estamos? Ahora ya está Vámonos Vénganse para acá Los dos pequeños Y arrancamos No Ojo No se vale Pellizcos No se vale nada De eso Piquete No, no, no Por favor A ver Yo voy a hacer como El árbitro Pero me voy a salir Porque seguramente Conmigo van a empezar ¿Listos? Va Arrancó El fútbol Venga Tiene Frank y Monstro Se la pasa Al otro pequeño Lo va a triplar Le quiere mandar pase Sague Lo está cubriendo Excelente Túnel El pequeño No se llega Y anota gol Pero ya nada Ya está la defensa Viene el remoto De Sague Y ahí está el pequeño Tiene el mano Sague tiene la pelota Controla todo Enfiega el fuego Nada Acerca No se quiere ver No se quiere ver Muy malo Pero listo Frank y Monstro Hace su mejor Escuverso Lo está intentando Se avienta Frank y Monstro Ya me están agarrando A mí de poste Allá va Frank y Vean hacia adelante Le está dando Instrucciones A su jugador Ahí está Duelo de titanes Roberto de Sague Contra Frank y Monstro Vamos a ver Quién es el que mejor Juega esto del fútbol Y rápidamente Ahí viene Sague Mira Tira cañonazo Y se recalaba A todo el poste Vámonos Allá viene Frank y Monstro Sigue jugando Va a hacer la paz A su compañero Tira Gol Azo 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 1-0 a cargo Del equipo de Frank y Monstro Y allá viene Roberto de Sague Sabiendo la suya Demande un super pase Venga Allá viene También se la sabe De defensa Allá viene su jugador Delantero Y otra vez Está la defensa Allá El otro pequeño Está presionando Vamos a ver Si Roberto de Sague Sabe del portero También es excelente portero Cumbre absolutamente Todos los ritones De su portería Pero ese pequeñín Está guerrido No lo deja salir Y ahí viene Roberto No lo quiere deniblar Dice que mejor Despacito Frank y Monstro Le va a preparar Un cañonazo Tira nada Puro tiro de esquina Y allá viene Roberto de Sague Haciendo uso De sus facultades Piernales Vamos a ver Qué tan bueno es Rápidamente Nuestro seleccionado Nacional Que tantas Trufos nos trajo Con el club Gol Venga Están con todos los dos equipos Están jugando Su mejor partido Y bueno Allá viene rápidamente ¡Qué golazo! Vean nada más El máster del fútbol Yo creo que si usted quiera Tener 15 A penales Allá está rápidamente Estos dos pequeños Tratando de hacer Su mejor esfuerzo Como cada uno De estos dos directores Que tienen Increíbles directores Cuidado con Frank y Monstro Que causa como de 15 Y le pega ¡Qué golazo! Allá viene Roberto de Sague Va por el balón Va a estar jugando Allá de aquel lado El contrincante No lo deja salir Pero Sague Hace uso De sus facultades Obviamente Este excelente futbolista Allá viene Frank y Monstro Poniendo de potencia A este partido Van 2-2 Marcador Nelfo En este momento Rápidamente Siguen participando Los dos Están viendo qué hacer Ninguno puede salir adelante Allá viene Frank y Monstro Detiene como defensa Recordarles que Frank y Monstro En estos momentos Ha sido buen portero Buen defensa Pero se le fue un golazo Y allá viene Y Roberto de Sague Está preparando la bola Está viendo qué van a hacer Lo está gritando Está diciendo Le vas Tú pega Le pasa A mi lado Tuyo Y el otro pequeño Está jugando ¡Gol! ¡Marcador Nelfo! Equipo Frank y Monstro 3 Equipo Roberto de Sague 2 Así termina Este gran campeonato De Nelfo A cargo de estos dos grandes Y estos dos grandes pequeños Un aplauso nuevamente Para ellos dos Por favor Y nuevamente Un gusto Tenerlos En este gran partido A cargo de Nelfo Sports Ok Vámonos ya Lanzador A tomarnos una foto Con todos los pequeñines ¿Les parece bien? Con estas dos increíbles Celebridades Que ya nos hicieron Muestra De deporte Muestra De potencia Con estos dos grandes Que son Nelfo Nelfo Y Nelfo Y Nelfo Sports Ahora sí Pequeños Bienvenidos a la cancha De Nelfo Sports Deben participar Y divertirse Los lanzadores Pero los invitamos A la fotografía Con Frank y Monstro Y Sí Vamos a tallar El lanzador Vamos al lanzador Venga a tallar Desde aquí Y ahorita vienen a jugar Un buen partido Que vamos a tener a cargo De estos dos grandes Que es Nelfo Sports Y Nelfo Y bueno Vamos para allá Ahí está la fotografía Todos los pequeños Vamos al lanzador Con mi estimado Franky Y Luis Roberto De sangre Que obviamente Nos hicieron El honor de estar Decalando esta gran presentación De Hasbro Y Nelfo Con Nelfo Y Luis Nelfo Y Nelfo Venga Sí Buenas O qué Cuantudamente A todos los pequeños Vénganse para allá Con mi estimado Franky Ya está Franky Listo Franky ¿Cómo te sentiste? ¿Qué tal el fútbol? Un poco nervioso Porque digamos Que iba a ver El respeto Pero me salió Mi compañero Seguimos buenos jugadores De un muy buen partido Ganaron 3 a 2 Contra un grande Vamos con él Y estimado Que viste En el partido Fútbol Pero simplemente La idea de aquí Es divertirnos Y luego Logramos Así es Y más Habría que divertirnos Ranz Aficó Que obviven Subir su selección Pero acá Lo importante es eso Divertirnos Y que los niños Puedan sentir Lo rico Lo agradable Que es patear La pelota De Nelfo Porque es Porque es una Una pelota suave Es una pelota Que puedes Tener mucha afinidad Puedes dominarla Si no es balonazo Si te rebotas No es fascinante Así que la verdad Muy, muy, muy Buena gusto Que pasamos Estar en la cascadita Aquí Con la gente Aquí de Nelfo Con la pelota Así que Que se tomen Porque está Muy caro Quien mejor Que un grande Del fútbol Y del deporte Obviamente Años y años De experiencia Vamos a la foto Pequeños Por favor Con ellos dos Con los pequeñines Por favor Con estos dos Increíbles Tanto del deporte Como del humor En los autos Por favor Rápidamente Aquí Vamos a tomar Las fotografías Con Nelfo Obviamente Nitro Este increíble Lanzador de autos Que de verdad Sé que les van a regalar Los pequeños Horas y horas De diversión Y sé que se la van a pasar Increíble Ahí estamos Sonrían pequeños Para la fotografía Al frente Ahí están Para los pequeños A ver Chiquitos todos Un saludo A esta cámara Ahí estamos Ahora sí Vámonos para allá De regreso A las fotografías Por favor Con estos dos grandes Recuerden que el hashtag Es NelfoNada Hashtag NelfoSports Y NelfoNaito Vamos de aquel lado Por favor Para las fotos Mi estimado